En los días de calor intenso, nuestro cuerpo tiene que hacer un sobresfuerzo para mantener la temperatura normal, lo que puede repercutir en nuestra salud. El calor no afecta a todas las personas por igual. Son más vulnerables a las altas temperaturas las personas mayores, aquellas con enfermedades crónicas, diversidad funcional o sobrepeso, los niños y niñas menores de 4 años y las mujeres embarazadas. Si no conseguimos mantener una temperatura corporal normal, podemos sufrir mareos, calambres, un golpe de calor o agotamiento. Si en algún momento sientes los efectos negativos del calor, interrumpe la actividad que estés haciendo, intenta ir a un sitio fresco y pide ayuda. Si ves que una persona se encuentra mal, consigue ayuda médica. Lleva a esta persona a un lugar fresco y aplícale agua en paños. En caso de agotamiento por calor, proporcionales líquidos que no sean bebidas alcohólicas. Y si está consciente, aplica protocolos de primeros auxilios para el mantenimiento de constantes. Es posible evitar de manera muy sencilla los problemas de la salud asociados a las altas temperaturas. Hay muchas vías para protegerte. Tu alimentación e hidratación. Bebe líquidos en abundancia, pero evita bebidas alcohólicas, las que contengan cafeína y las que tengan mucho azúcar, ya que aumentan la pérdida de líquidos. Haz comidas ligeras que te ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Vestimenta. Usa ropa ligera y de colores claros. Utiliza sombreros, gorros o similares que cubran todas las partes de la cabeza. Emplea calzado cómodo y que transpire. Organizando tus actividades en el exterior. Es conveniente centralizar tus actividades en las primeras horas del día o al atardecer. Si no puedes hacerlo, permanece en la sombra y descansa de vez en cuando. Protégete del sol utilizando sombreros, gafas de sol y cremas de protección solar. Refréscate bebiendo líquidos y humedeciendo la cabeza. En los viajes. Nunca dejes a niños y niñas o personas mayores en el interior de un vehículo cerrado. Ten cuidado con los cambios bruscos de temperatura al entrar o salir de los vehículos. Si haces un viaje largo, descansa, hidrátate y refrescate. Si vas a exponerte al sol, usa protección solar adecuada. Aplícatela antes de salir de casa y procura renovarla cada cierto tiempo. Evita productos fotosensibilizantes. Protege tus ojos con gafas de sol adecuadas. Al igual que hacemos el resto del año, en verano te animamos a que disfrutes de cada momento con salud. Protégete del calor extremo.